La administración del sistema de transporte colectivo Metro informó que 56 estaciones fueron liberadas de puestos ambulantes. Previo a esto se estabilizó y se contabilizó un promedio de 1.500 personas vendiendo en un solo día dentro de sus instalaciones. En la actualidad la red es utilizada por 3.1 millones de usuarios diarios. Entre las paradas más importantes que ya no cuentan con comercio informal destacan Balderas, Salto del Agua, Pino Suárez, Bellas Artes e Hidalgo. Y justo para hablar sobre este retiro de ambulantes nos enlazamos con Ricardo Solabac quien está en la estación Pino Suárez de la línea 2 del metro. Adelante querido, ¿cómo están las cosas ya sin ambulantes? Adelante. Gracias Lili, gusto saludarte. Ya parece un poco más despejada la zona por lo menos de estas estaciones que presentaban conflicto y que también los mismos usuarios reportaban ante las autoridades en términos de movilidad peatonal en este tipo de transbordes en donde son de mayor afluencia y en donde en horas pico por la mañana y por la tarde y por la noche presentaban un poco de avance lento para llegar a sus destinos. Todo esto también, si recuerdan, lo hemos documentado en distintas ocasiones. Estos espacios que te voy a mostrar, por ejemplo, de la estación Pino Suárez hasta hace unos meses, pues eran de mayor conflicto puesto que se encontraba lleno de ambulantes, de estos grupos colectivos feministas para quienes de manera habitual utiliza el metro de la Ciudad de México, pues quizás se le estuvo haciendo un poco familiar el ver todos estos negocios, todos estos puestos donde vendían y ofrecían distintos artículos, pues todos llenos en estos pasillos, pues esto también impedía la movilidad peatonal, ya mencionábamos, y esto también la misma molestia de los usuarios del metro. Llegaban tarde a sus destinos, se generaban caos al interior y, por supuesto, en estas estaciones que mencionábamos de Transbordón, donde la afluencia es todavía mayor. Y ya hacías referencia, todas estas 1.500 personas que por lo menos en un solo día estaban participando en este lugar. Afortunadamente, desde octubre entraron ya en estas mesas de diálogo, en estas mesas de negociación, para ver cuál era una solución viable también para ellas, hasta obviamente también en términos de movilidad, decíamos, para el metro de la Ciudad de México. Y ya se entablaron estas negociaciones. Una de ellas, de estas beneficiadas, estas estaciones, es Pino Suárez, justo también donde nos encontramos otra es Valderas, por ejemplo, Salto del Agua, Hidalgo, La Raza, Deportivo, 18 de Marzo, por mencionar alguna. Centro Médico, que era también una de las de mayor conflicto, estas estaciones que algunos mismos usuarios en redes sociales decían que se habían convertido prácticamente en unos tianguis. Todos estos pasillos no estaban regulados. Todo esto lo hacían, decían los grupos, los colectivos feministas, en términos de protesta, en términos de protesta para poder también ofrecer todos estos artículos. Sin embargo, ya se entablaron estas mesas de diálogo también con la Secretaría de Gobierno, el Metro Capitalino también participaron. Y están todavía viendo una de las posibles soluciones. Se está manejando que sea al exterior de una de las estaciones, donde se puedan colocar todas ellas. Pero también van a ver la posibilidad de que puedan hacerlo en un espacio fijo, en donde todas también puedan ofrecer sus productos. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo de buena manera. Ellos se retiraron, ya no están en estos espacios que decíamos, pues en los últimos meses habían generado estos conflictos peatonales al interior y que estaban ocasionando que muchos usuarios llegaran tarde a sus destinos. Y todo lo que esto conllevaba en términos, decíamos, de movilidad, insistimos, términos de movilidad, porque esa era la mayor molestia de todos los usuarios, que como vemos ahorita en estas imágenes, es una hora en donde la afluencia es constante, donde los usuarios van a diferentes destinos, a diferentes correspondencias de esta estación de salto del agua, que también se conecta con la línea rosa. Y eso también, pues decían los usuarios, tuviera una solución pronta. Sin embargo, pues ya mencionábamos, desde octubre se entabló esta mesa de diálogo. Ahora los pasillos lucen de esta manera, así como los vemos. Ya los usuarios pueden transitar y caminar de manera más libre. Así que, pues estarán cumpliendo con estos espacios ya establecidos, que decía el Metro Capitalino y Secretaría de Gobierno, estarán todavía por definir para que ellas puedan seguir, pues ofreciendo todos estos productos que ya se veían a lo largo de todas estas estaciones del Metro Capitalino. Y por supuesto que estaremos también dando cuenta de qué es lo que sucederá. ¿Dónde serán, pues ya de manera fija, estas 1.500 personas, como mencionabas al inicio, que ejercían este comercio informal tan solo en un solo día? Sin duda, la verdad es que es un gran beneficio para todos los que por ahí andan circulando. Y lo cierto, no quiero ser aguafiestas, pero la verdad es que también aquí nos están mencionando que hay algunos metros, ahí ahorita se me fue, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Que decían que no tenían, que todavía tenían, hay presencia de algunos ambulantes. Yo creo que es un buen paso, sí es bastante el ambulantaje que se ha retirado. No es fácil tampoco hacer esta labor de diálogo con ellos, pero un gran avance, un primer paso, me parece, que pudiera dar más resultados. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias. Nos vamos a matar al pendiente. Buen día. Muy buen día.